El segmento es presentado por sus concesionarios locales de Nissan. Buenas noches, bienvenidos a su segmento deportivo traído a usted por cortesía de Nissan. Les saluda Luis Canela. Abrimos con nuestros broncos de Denver. Es la semana de bienvenida para los novatos de la escuadra y al mismo tiempo la primera semana que entrenan con los veteranos en Duff Valley. Su nueva mariscal Paxton Lynch, que vive seis pies, seis pulgadas, sigue recibiendo la mayoría de la atención aquí con un guante en la mano izquierda mientras lanza con la otra mano. La temporada regular arranca en septiembre. Hoy fue un día lleno de sorpresas en preparación para los cuartos de final en México y aquí otro día del recuerdo para el mejor basquetbol del mundo. Es oficial lo que para muchos era evidente hoy es un hecho histórico. Stephen Curry se convierte en el jugador más valioso de la temporada de manera unánime. Es la primera vez que sucede al recibir todos los votos. Ganando el premio por segunda temporada consecutiva, once jugadores han ganado el trofeo en dos ocasiones. Hoy el jugador lo celebró con su familia y compañeros. LeBron James, Shaquille O'Neal y Kevin Garnett estuvieron cerca de recibir todos los votos. Curry es el primero. Muchos lo están comparando con Michael Jordan porque ha cambiado el deporte. Los Warriors son los favoritos para defender su título de campeones de la NBA. ¡Felicidades! Todo listo para la alegría partidos de ida de la Liga MX. Mañana miércoles Monterrey ante Tigres en el Clásico Regimontano. Más tarde será León visitando al Morelia. Y el jueves Pachuca se vive ante Santos en el Clásico de Clásicos. Las Águilas visitarán al Guadalajara. Lo que aspiramos es a poder ser campeones con esta institución, no a ganarle a cierto equipo. Para poder ser campeón tienes que pasar por encima del que sea. Hoy en día te lo repito, tocó América y simplemente es enfocarte en tu trabajo. Es tratar de hacer bien las cosas, lo que se te viene pidiendo y no cambiar la línea de juego que es lo que nos ha pedido nuestro técnico. Yo creo que hay que jugar tranquilo. Sabemos jugar otra clase de partidos. La Liga ya es, digamos, muy importante para nosotros. Tenemos que ser conscientes de lo que va a venir. Son 180 minutos donde tenemos que, yo creo que el más inteligente va a pasar la serie. Talento a la venta. Mucho se habló sobre el destino a corto plazo del portugués Cristiano Ronaldo. Muchos piensan que jugará con el Real Madrid hasta el final de su carrera. Existe interés del Manchester United, pero el Paris Saint-Germain, el que quiere hacer R7 a cómodo del lugar y para ello estaría dispuestos a pagarle un total de 567 mil euros netos a la semana. Es una oferta millonaria. Hoy se anunció la adquisición de dos grandes contratos. Max Jones, el central del Dortmund, jugará con el Bayern Munich en la próxima campaña. Se especula que el contrato está cerca entre los 30 y 40 millones de dólares. Y el Bayern además confirmó la compra del portugués Renato Sánchez, 18 años de edad, del Benfica. Fue pretendido por el Manchester United. Contrato de 35 millones de euros. Es uno de los trastazos más elevados de la historia. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Los Rockies acaban de perder cinco carreras por una mano de los Giants. Pero la buena noticia del béisbol es que Stephen Strasburg, extensión de contratos, siete años, 175 millones de dólares. Washington Nationals. ¿Un poquito? ¡Uf!